hola hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes cómo están les doy bienvenida este es su canal componiendo con mayra espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy ya estamos por aquí con las ofertas que vienen para la siguiente semana en la tienda de cuadrines estas ofertas van a comenzar de el día 29 de septiembre hasta octubre 5 así que recuerden que se les hace la cordial invitación a que se suscriban al canal es completamente gratis y por favor active la campanita para que youtube pueda estarles notificando cada vez que vamos en vivo y cada vez que subimos un vídeo así es que bueno pónganse cómodos vamos a comenzar así que por aquí tenemos algunas ofertas como es la de los ole y esto es para los body wash con el costo de 7 dólares y 9 dólares con 99 estarán en compras 3 y vamos a estar recibiendo un register reward de 5 dólares de igual manera los productos de gilet estarán en bogo compras uno el otro a mitad de precio incluye los gilet o secret desodorantes estos estarán en compras 2 y vas a estar recibiendo 2 dólares en un register reward también por acá vienen los productos de pantene estos serían productos para el cabello al comprar 3 recibirías 4 dólares en una catalina y empezarían con el costo de 5 dólares hasta 13 dólares también regresan los productos de crest ahora sí estarán los más económicos de 3 y 4 dólares al estar comprando 2 recibiremos 3 dólares en una catalina también lo que es los pañales o las toallitas de hoggy seguirán en 2 por 21 dólares y al estar comprando 3 vamos a recibir 5 dólares en un register reward la oferta antes era gastando 35 pero ahora la modificaron sería al comprar 3 de regreso los productos de culgate esta oferta nos pide comprar 2 para recibir 4 dólares en un register reward seguirán con el costo de 4 dólares con 50 y también 5 50 seguirán estando los productos de ax body sprays y desodorantes en bogo pero no nos dará nada de recompensa lo que si viene son los productos de top estos son productos de personal care para el cabello también y para desodorantes estarán en 4 dólares hasta 10 dólares y al estar comprando 2 vamos a estar recibiendo 3 dólares en un register reward también estarán los productos de shia estos estarán en compras 2 y recibe 5 dólares en una catalina estos desodorantes los hemos estado teniendo sin recompensa pero ahora sí ya se activó una recompensa de 5 dólares por acá tendremos oferta en las rasuradoras de chile al estar gastando 25 recibiremos 5 dólares en un register reward estarán en bogo compras uno el otro a mitad de precio por acá también lo que es las rasuradoras de chile estarán en 14 99 hacia arriba al estar comprando 2 vamos a recibir 5 dólares en un register reward esta oferta la cambiaron estaba al comprar uno ahora nos subieron ahora nos piden comprar dos productos de chic estos van a estar en gastas 25 y vas a recibir 10 dólares en walgreens cash esta recompensa sería en puntos por acá seguiré estando la oferta de los productos de nivea bar y wash pero ahora la modificaron esta está en compras 3 y vas a recibir 5 dólares en walgreens cash esta oferta ya nos estaría dando puntos también y están con el costo de 5 dólares a 10 dólares oferta nueva para lo que son jabones de las manos estarán en 2 por 8 dólares los productos de safeguard y al estar comprando 2 vamos a recibir 2 dólares en un register reward productos de nexus y decía van a estar en oferta gastando 20 dólares vamos a recibir 10 dólares en un register reward que sería una catalina y estarán con el costo de 10 y hasta 16 dólares seguirá estando la oferta para los productos de crece con el costo de 9 dólares al comprar dos estaremos recibiendo 5 dólares en un register reward y para lo que es los productos más grandes de colgate estarán con el costo de 6 dólares y cuando compremos 2 vamos a recibir 5 dólares en walgreens cash esta oferta para las pastas un poco más caras estarán dando puntos también productos de crece y de oral ve con el costo de 5 dólares estarán en compras 2 vas a recibir 3 dólares en una catalina y pues continúa la oferta de todo el mes para lo que es los productos de oral ve estos son los cepillos eléctricos y también por acá los productos más caros de crece white tienen que son las banditas sigue estando esta misma oferta gasta 50 recibes 15 dólares en walgreens cash por acá seguimos deslizando lo que es los pañalitos de pamper seguirán estando en oferta 2 por 21 dólares y al comprar 2 vamos a recibir un register reward de 4 dólares también seguirá estando en oferta a los productos de eucerin y también de nivea estará todavía en gastas 20 recibes 10 dólares en walgreens cash pero ya estarán en bogo compras uno el otro a mitad de precio algunas ofertas sin cupones será para los productos de arm and hammer estarán en compras 1 y te podrás llevar 2 completamente gratis recuerda que estos están incluidos selectas variedades pero siempre tenemos la misma oferta estarán incluidas a lo que es el detergente las pelotitas y los posters también estas ofertas recuerda que les puedes estar pagando con puntos con estos cupones con estos créditos como tú gustes de igual manera las bolsitas de zipper que es una de mis ofertas favoritas ya que siempre se utilizan en nuestro hogar estarán en compras 1 y te llevarás 2 completamente gratis otra oferta será para los productos de scott estarán con el costo de 5 dólares lo que es en detergentes de la marca de tie jeff o downy estarán con el costo de 12 dólares con 99 pero no nos enseña que nos van a dar nada de recompensa que si serán los productos de gain al estar comprando 4 vamos a estar recibiendo 5 dólares en un register reward y estarán con el costo de 5 dólares con 49 cada uno una oferta que regresa también será para los productos de ajax y palmolive estarán en 4 dólares con 99 o 5 99 y la oferta nos dice compra 2 para recibir 3 dólares en un register reward aromatizantes de la marca de airwick estarán también en gastas 15 vas a recibir 3 dólares en un register reward y estarán con el costo de 6 99 cada uno para lo que es productos de la belleza estarán en bogo compras uno el otro a mitad de precio y esto incluye los productos de maybelline de l'oreal por acá de cover girl de la marca cell y también esto incluye también revlon así que todo esto estará en bogo para lo que es las medicinas estarán en 2 x 24 dólares lo que es los productos de take will y de night will estarán en compras 2 y vas a recibir 5 dólares en un register reward de igual manera los productos de extreme para el dolor estarán en compras 2 y recibes 5 dólares en un register reward para lo que es las vitaminas estarán en bogo las que son de la marca natural bounty estarán en bogo gratis recuerda que estas casi siempre tenemos la misma oferta compras una te llevas la segunda sin costo alguno pero para lo que es los productos de vita fusion esos estarán en compras 2 y recibe 5 dólares en un register reward estarán en bogo compras uno el otro a mitad de precio entonces groser y estarán en 3 x 14 dólares con 99 los productos de 12 pack para lo que es a las sodas canada try y doctor peter las leyes estarán un poco más económicas estarán en dos bolsas por 6 dólares para lo que es los productos de coca-cola y de pepsi estarán en dos compras dos y te vas a llevar uno completamente gratis y no nos pueden faltar los dulces y los chocolates estarán en dos por ocho dólares lo que los productos de sneaker skills ruises estos estarán en dos por ocho dólares son selectas variedades y para las bolsas de kitkat estarán en dos por cinco dólares recuerda que también tienen algunos descuentos como el 20 por ciento en las bolsas más grandes algunos están en dos por seis dólares o por ejemplo estás de por aquí compras dos y te llevas una completamente gratis pero estos son los productos más pequeñitos los que vienen de una pieza nada más están incluidos los jerseys y selectas variedades de dulces productos de la temporada estarán en bogo al 50 por ciento de descuento esto incluye las decoraciones también los útiles escolares por acá hay productos con el 25 por ciento de descuento esto incluye los accesorios y los disfraces también no te olvides de revisar tus cuentas de walgreens ya que tenemos varios perks que nos estuvieron mandando ya en algunas cuentas hay algunos obviamente no todos son iguales unos estarán en gastas 40 recibes 8 dólares otros están en gastos 35 recibe 7 y este de por aquí para productos de png donde nos piden gastar 20 dólares para recibir 5 dólares en walgreens cash este recuerda que solamente es válido en línea ahora viene la oferta por parte de png y te estoy hablando acerca de esta oferta que te estuve anunciando hace algunas semanas atrás donde nos dice que al estar gastando 20 dólares vamos a recibir 5 dólares esta oferta la vamos a estar tratando en tienda para ver si es que nos está imprimiendo la registra rigor de 5 dólares y por acá puedes ver la fecha la fecha aquí nos indica que sería a partir del 29 de septiembre hasta octubre 5 así que bueno estas son algunas de las ofertas principales que vamos a tener aquí en la tienda de walgreens a partir del día 29 de septiembre hasta octubre 5 no te olvides de suscribirte al canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos yo hago contenido todos los días de la semana y nos vamos a todas las diferentes tiendas que hay donde haya ahorro ofertas etcétera si es que bueno regálame un like citó también por favor feliz día para todos bye bye